Ustedes conformarán el Consejo Directivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios Turísticos de Mazatlán por el ciclo 2014-2016, por lo cual pregunto, protestan ustedes respetar las normas vigentes, los estatutos, reglamentos, continuar con la misión, objetivos y regirse bajo los valores establecidos por la misma. Si así lo hicieren, esta asociación se lo reconozca y si no, la misma se lo demanden. Muchas felicidades. Gracias.